Si quieres recibir la bendición, no lo dudes, el canal de Chenchu Borja es la opción. No quiero digas nada, simplemente escucho, perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo es cumplido y es secretado. Lleve todas tus culpas sobre mi costado, para darte una vida tenra como un regalo. Y eso que preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente, y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tu razonamiento, has cambiado mi gloria por tu sentimiento. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Me tiras todo el tiempo hablando cosas vana, y la televisión, la moda o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba, sabe más de novela que de mi palabra. Poderoso usarte, que encuentres mi gloria, llenarte de unción y que rebose en tu copa. Y que empieza el mundo cada vez que abre, pues el tiempo se agota, se agota. Recuerda cuando no estabas en mi brazo, llorabas como un niño, hombriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las clarimas caían bailando a luchar. Te dio una nueva vida, te abrí nuevas puertas, y a mí a tu corazón correndo en la tristeza. Hoy dicen que ya que les he echado tu paleta, te vas al mundo y no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, cuando recuerde los momentos junto a ti. Regresa a mí, a mí, regresa a mí, a mí. Regresa a mí, a mí, regresa a mí, a mí.